Música Ahora estamos en el restaurante Timé, que en realidad es Perú, Perú, Pisco Ceviche Bar para compartir y condividir lo que es el Expo. Aquí estamos ofreciendo todo lo que es la gastronomía, la riqueza y la cultura peruana, incluyendo potajes y bebandas como el Pisco Sour y diversos tipos de preparación a base de Pisco. Y tiraditos, ceviches, preparamos causas, preparamos anticuchos. Hasta el momento estamos abarcando más de 10 cajas de Pisco, que serían alrededor de unos 2.700 Pisco Sours o diversos cocteles de Pisco. Piscados estaremos sobre los 10 a 15 kilos al día. Que cambies tu destino, que seas muy feliz, mientras yo busco. La gira empieza por Suiza, en este caso Zürich. Por segundo año consecutivo hemos hecho un festival gastronómico, pero esta vez dedicado a la quinoa. Luego estoy aquí, en Milano, en el Perú, Ceviche Pisco Bar, haciendo un poco de la especialidad que yo manejo, en este caso los ceviches, los tiraditos, con una propuesta nueva, un ceviche de autor y un tiradito cubierto o teñido, más bien con airampo para que salga de dos colores como la bandera patria, un tiradito bicolor. Luego parto a Torino, que el consulado general en Torino ha organizado la presentación del libro Il Fiore de la Canela, La Flor de la Canela, que es un libro de cocina peruana, con investigación y traducido al italiano y que se va a presentar el día viernes. Y después parto a San Sepolcro, a La Toscana, donde tengo la reunión mundial este año de Nestlé, que soy parte en este momento del nuevo consejo consultivo de Nestlé. Y luego ya retorno al Perú a seguir haciendo lo que más me gusta, cocinar. En el caso de estos eventos como Ceviche Pisco Party, como lo han denominado, no solamente acá en Italia, sino en París, en Alemania, comenzamos suavecito, en el caso de la música, con un chill out, con sonidos peruanos, costeños, de la sierra, de la selva. Y va encrechendo conforme va pasando el primer plato, el segundo plato, y después los drinks, los tragos. Y la música va subiendo hasta que la gente llegue a veces a niveles de baile, que es lo que queremos hacer a veces con la música afroperuana. ¡Gracias!